hola compañeros soy gustavo estamos en pesca más en torre del mar en málaga hoy os traigo un vídeo de una cosita una cañita de spinning un modelito nuevo que de la casa altura flo ha traído ha sacado vamos a ver lo que es la cañita luego os voy a enseñar un poquito la acción que y el funcionamiento dijéramos el comportamiento que tiene en playa vale hacer un vídeo con dos partes en este caso la primera aquí en la tienda como siempre enseñando lo que es el modelito de la calle una cañita en dos piezas una caña muy económica vale es una caña para spinning muy dulce muy dulce la verdad que en las pruebas que he estado haciendo la verdad que me ha gustado bastante porque por el precio que tiene es una caña que reacciona bien una caña blandita una caña que también es bastante bastante bonita os la voy a enseñar por aquí vale el modelo sería de dura flow el modelo black devil black devil caña totalmente en negra a ver si ahí se ve se ve se ve black devil negra las anillas son anillas normales para una caña muy económica una caña por veinticocos euros en dos piezas dos metros 70 acción 20 60 gramos podemos utilizar bombetas de peso de 35 40 gramos en un momento dame tele 50 gramos sin problemas una caña al ser muy muy blandita es una caña que vibra mucho es muy muy dócil una cañita que la verdad que tiene bastante buen comportamiento pues es robusta es una cañita que de el bus que tiene no es un bus tampoco ultra fino pero es súper ligerita una cañita súper súper ligera y la verdad que es bonita es elegante y para gente que vaya a empezar en tema de spinning tanto para el spinning de superficie o para el tema del calamar o como es una cañita que es blandita la verdad que la podéis utilizar muy polivalente para utilizarla casi para cualquier cosita y a un precio la verdad que es escándalo algo muy económico a tener también en cuenta no todos son cañitas en mil euros pero bueno hay que ir viendo todo lo que hay en el mercado y ahora voy a enseñar unos lancecitos que me ha llevado a playa para probarla y unos lancecitos que estaba haciendo el comportamiento que tiene al lance la reacción la sensación de recogida que tiene la caña la verdad que me ha gustado es decir por este precio la verdad que está muy bien muy bien conseguida pues nada os dejo con la intro y con la prueba en playa cañita de spinning black devil de dura flow por aquí la tenéis y nada espero que os guste ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver cómo reaccionan las cañitas. Vamos a ver cómo reaccionan las cañas. Nosotros estamos utilizando un carretito 4000 de tamaño. Pero la verdad es que se lanza cómodamente. Vamos a empezar a intentar sacar unos poquitos más de metro. La caña responde bien. La caña va muy suave. Hay un poquito de actividad de superficie, pero ya sabéis, pueden ser boquillas y pequeños peces de superficie que están comiendo. O lo mismo, a lo mejor están huyendo de algún depredador. El agua está increíble, increíble, super clara. La cañita reacciona muy bien al lance. Es una 2,70 m. Quieras que no, 2,70 m pues tiene las limitaciones de lance que tiene en esas medidas. Pero va muy bien, muy bien. Y constando de que es una caña muy económica. Es una cañita muy económica, esta de Duraflow. Cositas importantes que tiene es que tiene un mango super amplio. Donde desde la cogida del carrete hasta pasado nuestro codo podemos tener un apoyo perfecto para los lances y para la recogida. También una cañita que en un momento dado le podemos meter un plomito con 30, 40 gramos y lanzarla a fondo cuando nos hartemos del rapaleo. También esta línea, este carrete lo he preparado con una línea del 30, porque quiero probar esta cañita, el tema de los túnidos. Aunque sea captura y suelta porque están prohibidos, pero su captura es bastante divertida por la potencia que tiene. Y le he montado una línea del 30 para aprovecharla en estos días, ahora que está el agua calma o pillar los días que está el agua calma. Porque se está viendo bastante actividad de túnidos por nuestra zona. Y bueno, sensación la verdad que muy buena, muy buena, muy buena. Lanza muy bien, flexiona muy bien la caña. La verdad que por este precio es una opción bastante interesante. Y aunque ahora no vamos a tener creo ninguna picada, pero la verdad que la vamos a seguir utilizando en unos cuantos ratitos de pesca. En estos días a ver si conseguimos sacar alguna capturita y ver la reacción que tiene la caña con las capturitas. Porque la verdad que es aparentemente muy buena opción. Muy buena opción siempre lo digo por lo mismo, es decir, estamos hablando de relación calidad-precio. Siempre en el mercado hay un montón de variedad, cada uno a su gusto. Pero bueno, esto es como siempre digo, esto es otra opción más. Es bueno mostrar y saber qué es lo que tenemos en el mercado para poder elegir. Vamos a darle un poquito más de rapidez. Aunque no es el señuelo apropiado, quiero probar con un señuelo un poquito más grande para el tema de los túnidos. Este vinilo realmente es para el jure, la caballa, la palometa, la araña. Pero bueno, quiero solamente darle un tiento a esta caña para la presentación de ella. Y ahora pues con tiempo iremos dándole un poquito de batalla. a ver cómo se comporta a la hora de las capturas. Estamos utilizando de línea, de coal, de lo que va de la bombeta al vinilo. Estamos utilizando un 24, en este caso, perdón, un 25 de Lorix. También para ver la capacidad que tiene al nudo, a la arruga. Por el momento, bueno, por el momento va bien. Están saliendo todas las veces con la línea extendida, no se está liando. Eso la verdad que es importante. Porque cuando empieza la actividad del rapaleo spinning es muy poquito rato. Y tener una línea que se nos líe poco, pues la verdad que también ayuda. Pues bueno, son opciones. Y aquí ves, viene lo que es siempre lo que es el vinilo. A ver, que está por aquí. El vinilo siempre viene extendido. La verdad que ningún lío. Y dándole fuerte a la caña, pues como es una caña que flexiona mucho, pues la verdad que al lance es muy cómoda. Esto habrá que verlo realmente con una capturilla medio interesante. Va a hacer una gozada. Disfrutar con esta caña. Cañita en 2 metros 70, como digo. Black Devil de Duraflow en una acción de 20-60 gramos. Estoy pescando ahora mismo, estoy lanzando con 35 gramos y va genial, genial, genial. Podríamos meterle un poquito más, pero con 35 está reaccionando muy bien. Flexiona muy bien, sacas un metro, pues la verdad que es genial. Aquí tenemos el primer lío al caer al agua. Son cosas normales que pasan, pero la línea sin problema. Y a la hora de sacar metros en los lances va muy bien, muy bien. Pues nada compañeros, espero que os guste, que os haya gustado. Y si alguno quiere probar y demás, pues nada, sabéis que están disponibles. Y es otra opción más, otra opción más a tener en cuenta por un precio bastante económico de este tipo de cañitas. Pues nada, vamos a dar unos lances más y ya probaremos en otro momento a ver si somos capaces de sacar alguna capturita. ¡Suscríbete al canal!